¿Qué es el colágeno? Desde el punto de vista nutricional, algunos alimentos que tienen básicamente proteínas nos va a ayudar a reforzar, a fortalecer y evitar estas caídas. Por ejemplo, el colágeno. El colágeno está principalmente en las carnes, en las patitas de los animales, en la patita de pollo, son opciones que podrían consumir las personas. Dos, las nueces, pecanas, almendras tienen ácidos grasos esenciales también para fortalecer las paredes de las células. Consecuentemente, también mi recomendación a media tarde consumirlo entre 6 a 8 unidades entre nueces, pecanas o almendras. Y finalmente, frutas y verduras. Es importante consumir al menos unas 5 raciones al día y conseguir ración un poco menos de un puño de su mano y trate de combinar 5 colores diferentes entre frutas y verduras. Las 5 raciones con 5 colores diferentes porque cada uno tiene probabilidades importantes de ser antioxidante. Es decir, contrarresta el proceso de oxidación de las células. Consecuentemente, las frutas y verduras es un aliado también para la caída del cabello, la piel y la uña. Gracias. Gracias.